Hola chicos y chicas de Prueba Natural de los Ángeles, ¿cómo estáis? Soy África. En el video de hoy os traigo la serie de Querida África y voy a responder a una pregunta que varias de vosotras me habéis hecho. La pregunta dice así. No voy a leer el email entero, yo solo voy a leer la parte de la pregunta. La manda Nadine y dice, bueno, dice muchas cosas pero voy a cortar para no leer el email entero. Lo que dice al final dice, yo estoy haciendo el co-wash, uso todos los días, acondicionador sin siliconas cuando me baño y si me mojo mi cabello a diario en la ducha y desenvedo con acondicionador y peino con aceite de coco. Mi pregunta es, ¿está bien? Porque veo que algunas chicas no se lo mojan a diario sino cada dos o tres días. También Kayamomo 1 mandó una pregunta alguna vez y al final la pregunta decía, me levanto con el pelo tieso duro y no me entra el peño ni mis dedos. Lo único que se me lo resuelve es mojarlo y acondicionarlo, pero quisiera saber si mojarlo todos los días puede dañarlo o estropearlo. En fin, entonces, mojar el pelo todos los días es bueno, es malo, lo daña. Hay muchas teorías, hay gente que dice que no es bueno porque se te pudre el pelo, he escuchado de cada cosa. En fin, en mi opinión es bueno. Ahora, tenemos que distinguir dos cosas. Si estamos hablando de mojarlo solo con agua o si estamos hablando de mojarlo porque nos lo lavamos. Si se trata de lavarlo con shampoo, no, eso no es bueno porque lo que estás haciendo es eliminar los aceites naturales y cualquier otro producto acondicionador o aceite que tienes que te está suavizando el pelo y lo estás dejando sin nada, lo estás dejando dándole la oportunidad de que cuando se te seque, se te reseque porque ya no tendrá ningún tipo de aceite ni nada que lo mantenga suave e hidratado. Pero si estamos hablando de mojarlo con agua, eso está bien. Yo todos los días uso mi botellita de esta, de spray. A veces le pongo unas gotitas de acondicionador o aceite o ahora en invierno o ahora en otoño que hace más frío le pongo un poquito de vegetable glycerin, glycerina vegetal creo que se dice, porque bueno el acondicionado porque ayuda a que suavice, así cuando me lo he hecho antes de peinarme o así viene peinado por las noches o por las mañanas, me ayuda a que sea más manejable y moldeable el pelo. Y la glycerina porque ayuda a que atrae la humedad hacia tu pelo, entonces las moléculas de humedad en el aire las atrae a tu pelo. En fin, es bueno mojarse el pelo todos los días, en mi opinión lo es. Lo importante es mantenerlo hidratado y atrapar la hidratación del agua con algún tipo de acondicionador o aceite. Eso quiere decir, el agua te lo hidrata, el agua es la mejor forma de hidratarte el pelo. Pero después de poner agua tienes que atrapar esa hidratación con algún tipo de aceite o algún tipo de acondicionador. Eso es lo importante. En cuanto al hecho de que algunas chicas se lo mojan solamente cada dos o tres días en vez de todos los días, yo creo que más que nada es porque conviene. Depende del tipo de rizo que tienes y depende de cuánto tiempo tienes por las mañanas. A veces es mejor hacerte un peinado y dejar ese peinado por varios días si es posible, yéndote a la cama todas las noches con el pañuelo, solamente refrescando, moleando otra vez el peinado, en vez de mojártelo otra vez. En mi caso particular, yo cuando me mojo el pelo, me gusta porque me permite molerar el peinado. O sea, el pelo no está tieso, entonces lo puedes más fácilmente moldear. Pero, no me gusta mojármelo todos los días porque, mojármelo quiero decir, mojármelo completamente en la ducha con acondicionador y todo. Porque en cuanto a mojármelo un poquito, con un poquito de agua, pulverizar un poquito de agua, eso sí lo hago todos los días. Pero mojármelo completamente todos los días, ¿no? Solo porque no me conviene, por las mañanas a mí, se me toma, tarda un cierto tiempo, como unas cuantas horas, a que se me seque. Entonces no me conviene ir al trabajo con el pelo mojado porque, pues, choré agua y se moja. Y simplemente prefiero mojármelo completamente unas cuantas veces a la semana cada unos cuantos días. Y que por la mañana cuando me estoy yendo al trabajo ya lo tenga completamente seco. Cuando me voy al gimnasio es diferente. Si he sudado mucho, sí me lo mojo completamente. Pero, normalmente, se me seca antes de ir al trabajo al día siguiente porque, después de mojarme, no me hago mi peinado, me acto el pañuelo y me voy a dormir. Pero bueno, que sí, que es bueno mojárselo. No es nada malo. Lo único que tienes que saber es que cuando el pelo está mojado, está débil y también está como más delicado. Entonces, tienes que cuidarlo, tratarlo con mucha delicadeza cuando lo estás peinando. Ah, y también tienes que recordar poner algún tipo de aceite o acondicionador en el pelo para atrapar esa hidratación. También ten en cuenta que si lo mojas con agua caliente o agua fría, hay una diferencia. Agua caliente te abre como que te abre las cutículas del pelo y cuando tú lo estás lavando, lo que sea, está bien. Agua tibia. Pero, agua fría es mejor al final porque si vas a ponerte acondicionador, el agua fría te cierra como las cutículas. Entonces, te ayuda que lo que sea que le pongas el acondicionador o lo que sea, la hidratación esa penetre realmente en la corteza de tu pelo. Aunque a veces en invierno da frío y es difícil hacer eso. En fin, lo único, otra cosa que, otra acción por la que a mí me gusta mojarlo un poquito, aunque no es completamente, solo hago un poquito con la botellita, es porque cuando estoy haciendo un peinado, siempre consigo que se quede más definido si empiezo con el pelo mojado o húmedo versus si lo estoy haciendo con el pelo completamente seco. Bueno, eso es todo. Espero que eso haya respondido a vuestra pregunta y que esto ayude a alguna gente. Es bueno mojarlo, mojarlo todos los días no es ninguna cosa mala, al contrario, es bueno. Ayuda a que sea más manejable, más fácil de hacerte los peinados, ayuda a que los peinados estén más definidos, hidrata el pelo con tal de que siempre, después de mojarlo, le pongas acondicionador o aceite. ¿Ok? Eso es todo. En el siguiente video voy a hablar sobre, quiero demostrar los peinados que me hago a menudo durante el invierno y el, durante el invierno y durante otoño que hace frío. Peinados así, simples, como este, como un moño. Bueno, esto es un destrenzado, después del destrenzado me hice el moño, pero bueno. Y también quiero hacer un concurso para regalar algo a algunos de mis suscritos. Y también, en fin, tengo varios videos que van a salir. Mejor no os digo nada para mantenerlos sorprendidos. En fin, gracias por ver mis videos. Os veo en el siguiente video. Besito. Chao.